El día de sábado se realizó en la cooperativa cafetalera Reservas Biológicas Santa Teresa Ocotepeque Limitada, la Cocredistol, el día del café, que consiste en un convivio o pequeño programa que como siempre se inicia con la exaltación a Dios y las palabras de bienvenida por los dirigentes de dicha cooperativa También que creen en la cooperativa, gracias a las diferentes instituciones que nos apoyan que cuando uno comienza es difícil, pero después van creyendo en uno y como les digo hay que hacer las cosas bien para cosechar cosas buenas Agradecer a las diferentes instituciones que están presentes, que atendieron el llamado que nos están dando el apoyo, al grupo de jóvenes que tiene la cooperativa que gracias al esfuerzo de todos los cooperativistas, estos muchachos están saliendo adelante y primero Dios, vamos a seguir con ellos para adelante porque son los futuros y los presentes también afiliados de Cocredistol Ahí tenemos una serie de alianzas con algunas instituciones que creo que nos están apoyando y nos van a seguir apoyando para sacar este proyecto que tenemos como jóvenes y a todos los productores, gracias a la hermana trabajamos específicamente solo con café finos y déjenme decirles que el café de Cocredistol ha sido uno de los mejores cafés que hemos podido exportar allá por los los primeros 10 años de este milenio tuvimos la oportunidad de elaborar también para el Instituto Hondureño del Café y desde entonces conocemos la tenacidad que los pobladores de Santa Teresa le han puesto a este trabajo la importancia que le dan y cómo manejan sus cafés tengan buen día a todos y todas a los compañeros de la mesa principal es para nosotros como Aprocafé de mucho orgullo estar acompañándoles el día de hoy en Cocredistol Henry siempre me llamaba la atención porque en cada evento de Cocredistol yo no podía estar presente lastimosamente me chocaban las fechas de este evento con alguna otra programación de alguna reunión de trabajo de Aprocafé le doy gracias a Dios porque el día de hoy estamos presentes me dijo la vamos a hacer un sábado para que no me ponga ese pretexto de que le chocan las fechas dicha cooperativa cuenta con el apoyo interno de diferentes instituciones bancarias y ONG las cuales muestran el inmenso apoyo el Banco de Occidente es un banco que se caracteriza por apoyar a los productores somos el primer banco a nivel nacional que apoya a la parte agrícola tenemos alrededor del 20% de nuestros activos invertidos en agricultura entonces decidimos venir y visitar Cocredistol la cooperativa Cocredistol porque a través de la junta directiva de ellos se han manifestado ampliamente todas las actividades que nosotros como proyectos llevamos a cabo la asociación ecológica de San Marcos Cotepeque siempre ha tenido a bien y en vista tomar en cuenta a la cooperativa Cocredistol logrando el desarrollo de dicho evento también se impartió charlas de cambio climático y técnicas de producción de café presentarles una charla o conferencia acerca de lo que es cambio climático en este día creo que todos hemos sentido, vivimos a diario lo que son los impactos del cambio climático pero le prestamos muy poca atención a lo que está sucediendo entonces en este día vamos a hablar acerca de que podemos hacer verdad para mitigar o adaptarnos hacia estos problemas o impactos o consecuencias verdad que hemos tenido no solo a nivel de la agricultura sino a nivel... a esta actividad se le suman rifas de diferentes productos químicos y así también la participación de diferentes cuadros culturales como el cuadro de danzas de dicho lugar ¿Cuántos afiliados tiene la cooperativa actualmente? 44 ¿Cuántas mujeres? No bravas, no bravas no bravas, no bravas no bravas Gracias por ver el video.